Suscribir un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público, en el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer. Sea una clínica del Issste, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS-Bienestar, este es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud y se ha avanzado bastante pues se están construyendo muchos hospitales, se están terminando de construir hospitales que recibimos inconclusos, hospitales muy grandes, con equipos modernos, estamos atendiendo la falta de médicos, sobre todo de especialistas. Queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país.